Vale, vale, si pirateas es algo más barato curar, vale, vale, vale Bueno, eh, coger Bien Vale Hijo de puta Se ha autoinmolado, ¿no? Que bueno, tío, a ver Caja de granadas Hostia, no hay granadas aquí Vale, vale, cuidado, ¿eh? Por aquí no me indica, pero Café Bien El Picasso de la... no sé qué Vale Uf, cuidado, espérate, espérate Por aquí donde vamos Cámaras de seguridad Puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor Los ojos y oídos de Ryan Vale, bien Hay que cargarse las cámaras, ¿eh? Aquí hay algo, ¿qué? Balas perforantes Bien Botiquín, bien Vale, aquí hay un cuerpo Registrar Nada Uf, crematorio, tío Usar El rol del horno Buah Eh, aquí hay algo Nuevo tónico de leite de pirata Con el leite de pirata tu huevo convierte la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente agente curativo Cúrate y cúrate Ah, vale, vale Vale, bien, bien, bien Ya no me va a dar nada más, ¿no? Supongo Vale, vale, bien Está guay, está guay, está guay, eh Pues es que irlo mirando todo, ¿eh? Porque Todo eso es interesante A ver ¡Hija de puta! Vale Joder, qué mala hostia vienen Aquí todas tienen armas, ¿eh? Aquí arriba no hay nada L3 para agacharte Un parásito vaga por los pasillos Nuevo plásmido Incineración Incineración Cuando quieras asúrate Sin la más mínima duda De que estallen llamas No dudes Incinera Valora libre Vale Vale, vale No veas, tío ¡Puh! Café Las Little Sisters Bombea algún tipo de fragancia química en el aire La llama Feromonas Que hace que todos bailen al son que él toque Vale, aquí ya se ha apagado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Cabrón! Escupe plomo Vale, este nada Registrar dólares Vale Vale, ahora los podemos quemar, ¿eh? De puta madre Incineración, tío Buena, buena Vale, bien Oh Cigarrillos Fumar Vendas La genina no la puedo coger Esto sí Escritorio Escritorio Archivador Registrar Nada Esto no se puede piratear Vale Ahora me quemaré Me cago en diez Vale O sea, que tengo que ir ahora Hacia aquí Vale Tengo que ir hacia la derecha Aquí ya hemos incinerado L1 para pasar al siguiente plásmido Ah, vale Guay Bien También puede ser un lugar peligroso Bien Cadáver Ventas Bueno Buena Ahí tenemos un botiquín Pero no podemos entrar Vale De todas maneras Estamos a tope A ver Me indica que tenemos que ir Por aquí No, aquí Aquí ya estuvimos No, a ver Diez No, piratear No, porque vamos a perder mucho tiempo Espera un momento Uf He equivocado Bien Aquí hay cositas Eh, a ver Vacío Vacío Bueno, dentro hay cosas para registrar Pero Vale Buena A ver Uf Vale, bien No hay nada más No hay nada más ¿No? Por aquí Venga, vámonos Vale Me indica Me indica que subamos Y a la izquierda Crematorium Ah Aquí No Por aquí Vale Joder Vale Bien, bien Por aquí A ver Hay que ir mirando Eh La belleza ya no es una meta Ni siquiera una de YouTube Es una obligación moral Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley Uf, mira que tenemos ahí La niña con el ¿Cómo ha dicho se llamaba? Los Hostia Vale Estímulo de cirugía Dos brazos Dos piernas Dos orejas Dos pechos No estoy acabando Oh Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía Y a este Nuevo objetivo de estudio y los escombros Puedo oír el estruendo de ese splitter como si fueran las fallas Aquí es difícil conseguir explosivos Si le echas mano a uno de esos plásticos de telequinesis Podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo Consigue telequinesis Vale Aquí tenemos para curarnos Estamos bastante bien Vita cámara Un amigo mío dice que no es seguro Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo Ven a Genetic Horizons Y prueba cabellera nueva Cabellera nueva no solo te proporciona una completa mata de pelo Sino que es seguro al cien por cien Una mata de pelo Y seguro al cien por cien Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva No No Vale, no hay manera de pasar Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco A ver Vale, estoy de cirugía Terminada de salud Pared de seguridad Máquina de cedera Banco genético Jardín de la recolec Vale, información Alta Atlas cree que lo que necesitas para acabar con las obstrucciones Telequinesis Unos anuncios de las paredes sugieren que podrías encontrar ese plasmido En un lugar llamado Dandy Dental Dandy Dental Me suena haber visto eso, eh Aquí, ¿no? Telequinesis Sí, vale ¿Pero es un hombre o un asciado? ¡Está feo, feo, feo! Toma, hombre ¡Uy, lo! ¿Y eso qué te parece? No me da la pistola Vale, aquí tenemos dos más Vale Buena Vale Telequinesis En Dandy Dental Dental Service Area Abajo Ah, mira Bien Parece que hay algo, eh Pero Ah, coño Buena Buena Arde, cabrón Perdido Perdigón eléctrico Buena Vale Venga, vamos Vendas Vendas Aplicar Vale Lo siento bien, eh ¿Qué hay aquí que brilla? El rigor Está por aquí, eh Vale Vale, escopeta, eh Usa perdigón eléctrico De escopeta Contra blancos Vulnerables A la electricidad Es que no veo Uh, que hija de puta Hola Venga, hombre Joder Vale Vale Perdigones Vale, bien Joder Vale Vida Ah, pues Espera Nos curamos Vale Bien Dental service area Experimentos inútiles Evolución is a bottle Vale Vida cámara, vale Pues tiene que ser por aquí, eh Dental Dental Ah, que bueno Tío No puedo Hostia, no puedo Comparar madranuras en un jardín De las recolectoras Te puedes volver a equipar Con los plasminos Reemplazarlos en un banco genético Vale Que nos quitamos, tío Vale Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa, atrapa incluso granadas Y lanzalas de vuelta Vale 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 A ver Un momento Vale 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 Y si la cojo A ella Vale La puedo coger Buenísimo, tío Vale, vale Bien, bien, bien Vale Vale Va, que más tenemos por aquí Eh, ¿y esto? Piratear ¿Cómo se volvió el circuito? No lo entiendo, tío Ah, vale Me he equivocado Me he equivocado No lo entiendo, no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Mierda Oh, que justo, tío Vale, buena La caja fuerte queda abierta Puedes pagar dinero Para evitar un pirateo A usar una piratidura automática Haces esto a registrar Caja fuerte pirateada Vale Botiquín Peringa Bueno Botiquín nos podemos curar, eh Vale Al principio por aquí No hay nada más, ¿no? Vale Ahora tenemos que volver a subir Y era por aquí Sí No hay nada más No hay nada más ¿Qué hay aquí? Ah, no, es allí, cabrón Vale, 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 vale No te preocupes, ya te he visto Tenemos que ir por aquí Aquí nos encontraremos a la que estaba hablando Míralo ¡Eloj, que hijo de puta! Me tiró una granada Al cabrón No hay granadas, mierda Vamos para adelante A ver si llegamos allí Ojo, eh, porque ahora ya... Acercarse a una Lidl Sisters Es un delito Es prohibido acercarse a las Lidl Sisters Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer ¡Ojo, que cabrón! Vale, buena Ya subo, ya No te preocupes ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola! ¡Uf, que mal rollo, tío, esto! Asimetría, vale Ah, mira, dólares Vale, bien ¿Tú qué? Dos dólares, vale Cuatro dólares Pistola No, diosa Lo echará todo por tierra No por él Que tus artillas no descuerticen Buena Uh, uh, uh Vale, vale, vale 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 Gracias.